El BMPT Terminator se ha elegido como una de las las más temidas y efectivas en el teatro de la guerra de Ucrania, rivalizando con las armas terroiricas y las bombas de racimo por el título del arma más letal del conflicto. Su eficacia táctica y el impacto psicológico que tiene sobre los soldados lo destacan en el campo de batalla. Pero primero es esencial entender qué representa este vehículo, especialmente en occidente, donde su función y significado son menos conocidos. El BMPT, abreviatura de Vehículo de Combate de Apoyo a Tanques en ruso, es una unidad especializada diseñada por Rusia a principios de los años 2000. Su propósito principal es enfrentar la amenaza de la infantería enemiga, brindando apoyo crucial en el campo de batalla. Esta unidad de soporte está destinada a facilitar el avance a las tropas aliadas mediante un fuego intenso, contrarrestando, neutralizando o, como mínimo, reduciendo la capacidad de respuesta del enemigo frente a otros vehículos de combate. Aunque su diseño es relativamente reciente, los orígenes del Terminator se remontan a la guerra de Afganistán en 1973, un periodo en el que las fuerzas soviéticas enfrentaron ciertas limitaciones con sus vehículos, inadecuados para el complicado terreno afgano. Esta situación demostró la vulnerabilidad de los vehículos soviéticos frente a los ataques sorpresa a la infantería, destacando la necesidad de un vehículo de apoyo blindado que podía reaccionar efectivamente a cualquier amenaza y en cualquier condición, armado con una potente capacidad de fuego. Sin embargo, a pesar de la clara necesidad y la conceptualización inicial durante este periodo, el desarrollo del BMPT no avanzó significativamente durante la guerra ni después del colapso de la Unión Soviética. El proyecto permaneció mayormente inactivo y no se concretó hasta el amanecer del nuevo milenio. Ahora sí, el debut del BMPT, apodado coloquialmente como Terminator 1, ocurrió en 2008, en medio del bullicio y la curiosidad de la exposición Army. Imaginemos el escenario, una multitud de entusiastas de la defensa y expertos militares reunidos, cuando de repente se presenta este vehículo imponente, que no es otro que un sistema de armas montados o un chasis de T-90. Lo más importante de este vehículo es su transformación. El BMPT no es un tanque ordinario. Su torreta tradicional ha sido reemplazada por una estructura blindada más robusta, dentro de la cual se encuentra una plataforma de armamento completamente automatizada. Es como si hubieran tomado el concepto de un tanque y lo hubieran repensado por completo para un tipo de guerra más moderno y versátil. Ya hablemos de su arsenal. El BMPT está equipado con dos cañones de 30 milímetros. No son solo cualquier cañón, son el núcleo de su capacidad ofensiva, capaces de disparar una gama de municiones que hacen temblar a cualquier adversario. Desde municiones J-T, que son explosivas y trazadoras, hasta APDS, que pueden perforar blindajes con un desprendimiento de Ceiboth. También cuentan con municiones J-Frag para maximizar el daño por fragmentación. Ya APT, especializada en perforar blindajes y dejar una estela trazadora. Sin embargo, lo que hace el BMPT tan formidable no es solo la variedad de su munición, sino también su capacidad de disparo. Puede fijar y neutralizar objetivos con una rapidez y eficiencia que es, francamente, asombrosa. Ya sea que se trata de infantilidad en movimiento, vehículos blindados enemigos o incluso objetivos aéreos. El BMPT puede manejarlos a todos y con una tasa de fuego que permite suprimirlos en apenas unos segundos. Asimismo, se encuentra equipado con cuatro lanzadores ATGM Ataca-T, que puede disparar misiles en tándem con ojivas HIET, J-Frag e incluso bombas termobáricas. Por lo que al igual que muchos otros vehículos, tiene la capacidad de hacerle frente a unidades tan pesadas como lo es un tanque. El hecho de poseer a su disposición una ronda termobárica, le permite aumentar su potencia de fuego contra la infantería, su principal objetivo. La producción del Terminator a cargo de Uralvagon Zavod ha sido notablemente ilimitada. De esta clase, solo se fabricaron 10 unidades, que fueron entregadas al ejército ruso en 2010, y de las cuales se sabe que al menos 8 fueron destinadas a Ucrania. El año 2010 también fue testigo de la presentación de una nueva variante del BMPT, conocida como BMPT Modelo 2017. La principal diferencia entre este nuevo modelo y su predecesor radica en su base. Mientras que el modelo original estaba construido sobre el chasis del T-90, el BMPT Modelo 2017 utiliza el chasis del T-72. Este cambio representa el único cambio significativo entre los dos modelos. La decisión de utilizar el chasis del T-72 se basó en varias consideraciones prácticas. En primer lugar, la abundancia del T-72 en el arsenal ruso facilitará la producción del BMPT. Además, el uso del chasis del T-72 resultaría más económico en comparación con el casco del T-90. Esta estrategia refleja el siempre presente enfoque pragmático en la producción de vehículos militares, donde la eficiencia y la economía juegan un papel crucial. Pero esta idea se descartó en el 2013 por el nuevo BMPT-72, el cual sigue los mismos pasos que el modelo 2017. Pero, a diferencia de este, cuenta con una plataforma estabilizada mejor blindada y de menores dimensiones. La lanzadera SATGM fue ahora instalada en plataformas blindadas gemelas en lugar de monturas simples, y se eliminaron los lanzafumígenos, que estaban presentes en los modelos anteriores. Este modelo fue llamado Terminator 2. Existe una cuarta variante, que es conocida simplemente como BMPT-Siria, y la cual es básicamente un Terminator 1, cuya mayor diferencia fue instalar a las plataformas blindadas a SATGM. Fuera de ello, no hay nada más que haga único este modelo. Dicho todo esto, los Terminator, que fueron enviados a Ucrania en marzo de 2022, son el primer modelo, basados en el casco del T-90. A casi dos años de haber visto servicio, aún hay dudas de cuántas unidades fueron enviadas al campo de batalla. Pero la mayoría de las fuentes concuerdan en que los rusos destinaron a nueve vehículos, ya que el décimo ejemplar es el prototipo de la plataforma, y por ende, no fue calificado como apto para ser puesto un servicio. La primera vez que los BMPT Terminator entraron en acción y capturaban la atención mundial fue en Cremina, un lugar que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más intensos y críticos desde el inicio de la guerra. Cremina, conocida por sus densos bosques, fue el escenario de feroces batallas donde cada metro de terreno se disputaba bajo el constante riesgo de artillería, morteros, drones y, por supuesto, tanques. En este entorno desafiante, los BMPT Terminator demostraron su impresionante efectividad. Estos vehículos jugaron un papel crucial en la supresión de fuerzas ucranianas, destacándose en su capacidad para manejar situaciones de combate intensas. Los informes sugieren que los Terminator fueron especialmente eficaces contra los pelotones de infantería, logrando eliminar grupos completos en cuestión de segundos. Es importante mencionar que algunos registros de estas acciones son extremadamente gráficos y muestran la dura realidad del combate moderno y el impacto devastador de la tecnología militar avanzada en la guerra convencional. Este nivel de eficacia en el campo de batalla es lo que llevó a que estos vehículos fueran apodados de manera sombría como la podadora de árboles. Un hombre que refleja tanto su potencia destructiva como la forma en que cambiaron el paisaje de la batalla de Incremina. Apenas los ucranianos vieron por primera vez a los BMPT en acción, no pudieron hacer más que declararlos como objetivos prioritarios. Esto significa que apenas hacen presencia en el frente, deben ser rápidamente suprimidos, ignorando las demás amenazas y concentrando gran parte de su atención en la eliminación de estos vehículos. Sin embargo, el impacto que provocaba a los Terminator en los soldados ucranianos en Incremina llevó a que su destrucción fue a hacer una tarea casi imposible, ya que en tan solo un año, no pudieron hacer mucho más que generarles daños menores a solo dos unidades. Sería hasta 9 de febrero de 2023 cuando los ucranianos pudieron destruir el primer Terminator en un crucero despejado de Incremina. El vehículo había sido usado para crear propaganda rusa, y gracias a los videos en los que apareció, fue posible dar su posición y así tenderle una trampa que finalmente culminó con su destrucción. Esta pérdida fue extendida por los medios ucranianos y occidentales, pudiendo títulos como que una de las super armas de Putin finalmente había sido destruida. Pero para este momento, los Terminator habían sido tomados como los responsables de haber provocado mayor número de bajas en las fuerzas del frente decrimina, y, según se dice, de haber destruido una brigada completa. Cuando se suscitó la batalla de Bakhmut, algunas fuentes afirman que los Terminator volvieron a la acción en sus alrededores, pero debido a los logros de Wagner no recibieron mucha atención. Tras esta batalla que ha definido la guerra de Ucrania y con la ofensiva ucraniana en marcha, los BMPT se limitaron a actuar en frentes secundarios donde respondían a pequeñas movilizaciones ucranianas, por lo que fueron parcialmente olvidados. Recientemente, los BMPT Terminator han sido avistados cerca de Adipka, una ciudad que se ha convertido en uno de los principales focos del conflicto actual. En respuesta a la creciente importancia de esta área, Rusia ha desplegado una amplia gama de material y armamento en la región, intensificando sus esfuerzos para rodear y establecer un ser cooperativo alrededor de la ciudad, siguiendo un patrón similar al que se observó previamente en Bakhmut. Aquí sus acciones han sido igualmente poco registradas, ya que todo gira en torno a los movimientos de la infantería y de la incesante campaña de bombardeo, pero de lo poco que se sabe es que han sido vitales para romper algunos sectores defensivos, como Yasin Vastaya, al actuar en conjunto con otras armas como los TOS y la artillería para afectar de forma severa a las fuerzas ucranianas. Aunque la actividad BMPT Terminator en esta etapa de conflicto parece haber disminuido, con un enfoque creciente en el uso de la artillería y las bombas, estos vehículos han dejado una marca indeleble en la guerra. Los Terminator se han ganado una reputación y un lugar en este conflicto como armas que sembraron el terror en el campo de batalla, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para aquellos que tuvieron la desdicha de enfrentarlos. Su impacto va más allá de su mera presencia física o su capacidad de fuego, han influido significativamente en la psicología de la guerra. La sola mención del BMPT Terminator en el campo de batalla podía alterar sus estrategias de combate y afectar la moral de las tropas enfrentadas. En 2021 se firmó un decreto para la entrega de un nuevo lote de BMPT Terminator. A pesar de este desarrollo, el futuro de estos vehículos fue incierto durante algún tiempo, ya que la industria de defensa rusa se centró en la fabricación de dos unidades. Sin embargo, a principios de diciembre se informó que los Terminator habían sido incluidas en una lista de unidades programadas para ser entregadas hacia finales de año. Esta noticia sugiere que podríamos ver un aumento en actividad de estos vehículos en un futuro cercano, con la llegada de nuevos ejemplares al frente de batalla. El conflicto de Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas invaluables para los BMPT Terminator, proporcionando un entorno de combate real y riguroso para evaluar y mejorar estas máquinas de guerra. En las variadas condiciones de terreno ucraniano, que incluyen combates urbanos intensos y enfrentamientos en terrenos abiertos, los Terminator han sido sometidos a una prueba de fuego literal. Esta experiencia de combate es crucial, ya que ofrecerá otra alimentación directa sobre la eficacia operativa de los vehículos, su capacidad de maniobra y su resistencia ante el fuego enemigo. Para las Fuerzas Armadas Ucrania, enfrentar el desafío que representan los BMPT Terminator ha sido una tarea ardua y prolongada. La neutralización efectiva de estos vehículos tomó casi dos años, un periodo durante el cual se logró destruir uno en daños a otros tres ejemplares, los cuales fueron recuperados y cuya tripulación sobrevivió. Cuando se contrasta al BMPT con los tanques T-72 y T-90, e incluso con modelos occidentales como los Leopard 2 y los Bradley, el Terminator resalta por su impresionante tasa de supervivencia. Las estadísticas indican que un 70% de estos vehículos han sobrevivido en el campo de batalla. Este porcentaje es notable, especialmente considerando que los BMPT han sido desplegados en algunos sectores más intensos y desafiantes de la guerra, mostrando la robustez y la eficacia del diseño del Terminator, en comparación con los dos vehículos blindados, por ejemplo con los Leopard 2 que en seis meses ya se han perdido aproximadamente más de 30 ejemplares, e incluso con los M2A2 Bradley que han sufrido 62 pérdidas.